Para demostrar que su lucha sigue en pie, policías estatales, municipales y celadores del penal de Tepic decidieron emprender marcha por las principales calles y avenidas de la capital Lallarita la mañana de este jueves 30 de junio de forma pacífica. José Antonio Martínez Villarreal, segundo oficial de la Secretaría de Seguridad Pública, rechaza que sus demandas hayan sido atendidas como intenta hacer creer la autoridad. Estamos marchando para decirle a la población que todavía estamos aquí, seguimos manifestando nuestras necesidades, es falso que el gobierno nos haya ya resuelto nuestras peticiones y ante esas manifestaciones de parte del gobierno de que ya se solucionó, decidimos hacer esta marcha pacífica. ¡Policías unidas jamás serán vencidos! ¡Unidas, unidos jamás serán vencidos! ¡Policías de Madrid, alquerrín y alquerrín y alquerrín y alquerrín y alquerrín y alquerrín! ¡Avenir a Estadios, Allende, P. Sánchez, Victoria y retornamos por México. ¿Y retornan al mismo lugar? Sí, al mismo lugar. Seguimos con las vías despejadas para garantizarle a la ciudadanía unas elecciones tranquilas.